Le seteo la velocidad y wea rara que quiero hacer Y como cachai eso lo que te aguanta la velocidad del router Porque tenis que ver el modelo del router Claro, por ejemplo yo lo tengo en mi mano acá Pero muestra lo del wifi Espérate, mira 154 Espérate, mira